Vamos a ver, criatura del señor. El otro día fuimos al festival de Málaga e hicieron fotos, ¿vale? Y me mandaron las fotos. ¿Cómo me mandaron las fotos? 3 gigas de fotos. ¿Cómo? Sí, bien, comprimido. ¿Y por dónde? ¿Eh? Bien, gracias, pues ya está. Eso es lo que iba a explicar. Yo quiero que me hagáis una copia de seguridad en Google Drive de cualquier cosa que tenga en el ordenador. Me da igual. Porque hay gente aquí que no sabe comprimir. Yo sé que hay gente aquí que no sabe comprimir. Os metéis en la cuenta del instituto, que para esto sí os deja. Y ahora vais a ver un mensaje muy gracioso. Ah, pues no lo vais a ver. Vaya por Dios. Entonces. Hay una carpeta por ahí que he puesto que se llama Backup. Es que tenéis 100 gigas, tío. Qué barbaridad. Y ahí voy a coger una carpeta cualquiera que tenga en el ordenador, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué estáis hablando ya? Cualquier cosa que queráis guardar. No vayáis subiendo archivo por archivo. ¿Vale? La foto de hielo y agua. Le doy a añadir a hielo.rat. En este no sé lo que sale. Lo voy a ver. Un momento. A ver. Aquí pone... Comprimir. ¿Vale? Y me subí el archivo y ya está. Ahora. Rafa, explica qué es... Todo el mundo sabe lo que es WeTransfer. ¿Qué problema tiene esto? Que eso se queda ahí. Y yo peto el drive en un momento. ¿Vale? Y yo solo quiero mandarle la foto. Yo no quiero que la foto se quede ahí el resto de mi vida. Explícalo. Lo que haces es comprimes un archivo y te dejan viajar a las personas ocupando el alcance y que te da la calidad. No. ¿No? No, eso es lo importante. Cuando comprimes, ocupa menos espacio. Bien, tarda menos en subir. ¿Qué tiene WeTransfer que no tiene drive? ¿Qué tiene WeTransfer que no tiene drive? O sea, tú mandas la SEO por WeTransfer. ¿Has mandado archivos o lo has recibido? Sí. ¿Has enviado archivos? ¿Por qué? Sí, es una nudo. Sí, es una nudo. Igual que drive. ¿No se guarda? Que no se guarda. Tiene una semana y a la semana se borra. Con lo cual no tiene que estar pensando. Ay, que esto me va a ocupar sitio. Por WhatsApp. Aquí yo. Toma el enlace. WeTransfer, te metes tú. Cuando llega a tu casa el ordenador, te lo descargas. Y ya los dos nos olvidamos. Pues si no, es que un rollo. Y ahí. Tío, pues yo tengo esto en drive. Ya tengo que borrar. Y este se lo habrá bajado o no se lo habrá bajado. No, hombre. Vale. ¿Cómo compartís eso y con quién? Botón derecho. Compartir. Compartir. ¿Con quién lo vais a compartir? Conmigo. Me lo mandáis a mí. ¿Cómo me lo mandáis? Poner mi dirección aquí. Y yo tengo compartido con la gente del Instituto de Tramal. Lo suyo entre nosotros sería esto. O lo podéis poner restringido. O a cualquier persona con el enlace. Con lo cual cualquiera puede verlo. ¿Vale? Lo de WeTransfer. Creo que cualquier persona con el enlace puede verlo. Lo podéis poner como lector. Que solo lo lea. O editor. Que entonces te lo puede borrar. No me pongáis como editor. Y en el tercer trimestre tenéis una carpeta para subir las cosas. Los vídeos, por ejemplo. ¿Qué me vais a mandar los vídeos? ¿Cómo me mandáis los vídeos? Un vídeo de 100 megas. Los vídeos van a la carpeta. Y los tenéis guardados. Tenéis 100 gigas. Tenéis vasos vitropecientos mil vídeos. Y entonces me compartí el vídeo. Copiar el enlace. Se lo mandan por correo o no en la Moodle. ¿Cuántas cosas, profe? Lo sé, lo sé. Es lo que hay.